Luis Luanda Light, que fue premiada y agardonada como el show del año de todos los 2017. Muchísimas gracias Claudio por haber hablado y gracias a Luis Luanda. Hola, muchas gracias. Creo que literalmente fue el show del año porque Light solamente lo puso una vez. Y fue en el baile. Una muy buena fecha, aprovechamos para presentar temas de Marian, temas míos. Digamos que Light recién está empezando y lo único que tiene hasta ahora es ese show. Y para 2018 va a haber material de la banda en sí, lo estamos grabando, es todo trabajo de estudio hoy en día. Y bueno, esperamos tocar en alguna próxima edición. ¿No son 18? ¡Oh! ¡Ahí es trama! Es una que quería ver. ¡Un trama de acá de integral! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Claudio! ¡Muchas gracias! Y ahora hacemos con la segunda onda, que es Pino 101, que aunque no lo crean...